Las horas extras, nos atiende la señora Ministra del Trabajo, doña Clara López Obregón. Ministra Clara, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. ¿Y cómo va esa batalla por el nuevo mapa de horas extras en la contratación laboral en Colombia? Bueno, muy buenos días. Con la muy buena noticia que ayer, en segundo debate, la Cámara de Representantes, por una inmensa mayoría, aprobó el proyecto que avanza con una modificación importante que ha generado ese consenso mayoritario, consistente en reducir la jornada de una de diez de la noche a ocho de la noche, permitiendo que a partir de esa hora, en adelante, se vuelva a cobrar el recargo nocturno. Sí, Ministra. El representante Óscar de Jesús Hurtado había dicho que la hora ideal para que se recuperaran las horas extras era a las seis de la tarde. ¿Por qué el gobierno decide que fueran las ocho de la noche, o sea, dos horas después? Bueno, nosotros hubiésemos querido llegar hasta las seis de la tarde, pero hay que atender en este proceso las condiciones de la economía, en las condiciones sociales de los trabajadores, y desde luego, a través del diálogo, buscar una posición que, si bien no deje satisfecho absolutamente en todas sus aspiraciones, a ninguna de las partes le dé a cada una algo de justicia. Entonces, los empresarios estaban por no modificar el horario. Los trabajadores siempre habían reclamado, desde que se aprobó la ley setecientos ochenta y nueve, en el dos mil dos, que se regresara al horario de las seis de la tarde, y logramos, tanto al interior del gobierno como en el Congreso de la República, unificar la posición de las ocho de la noche, que es un inicio de recuperación de una importante prestación social de los trabajadores, que va a beneficiar a más o menos cuatrocientos cincuenta mil, quinientos mil, en ese horario, entre ocho y diez de la noche, que trabajan más o menos una hora y cuarenta y cinco minutos en promedio. Es un beneficio importante, porque en promedio, cada trabajador que se beneficie va a tener un ingreso adicional mensual de setenta y cinco mil pesos. Sí, hubo dos argumentos, ministra, que sí me gustaría que nos ampliara un poco en el Congreso de parte del gobierno, que fue que la jornada diurna, que antes era de seis, bueno, que en este momento es de seis de la mañana a diez de la noche, la medida fue aprobada, como usted bien lo dice, en el dos mil dos, con la intención de generar más empleo, y que esto definitivamente fracasó, es decir, no generó más empleo. Eso por un lado y por el otro, también usted dijo que Colombia es uno de los países con el horario laboral diurno más largo del mundo. Exactamente. La primera de ellas, el argumento del empleo, se ha esbozado muchísimo desde esa época, por cuanto la misma ley setecientos ochenta y nueve, tenía una previsión que si no se generaba el empleo deseado y o proyectado, recuérdense que en esa época el país estaba viviendo una altísima tasa de desempleo. Pues se regresaría la medida porque sin lugar a dudas es una reducción importante de los ingresos de los trabajadores. Si se ha hecho muchos estudios, uno de la Universidad de los Andes, otro de la Universidad Nacional y varios a nivel regional, y ninguno fue concluyente en materia de generación de empleo. De otra parte, lo que tiene que ver con la comparación internacional, hicimos un, ahí mostramos un mapa de todo el continente, y se puede verificar que Colombia tenía, tiene hoy, lo que lo hicimos comparando jornadas nocturnas, la jornada nocturna más corta, con solo ocho horas, y que el estándar internacional, y por ejemplo el promedio de la OCDE, pues desde luego es una jornada nocturna superior, y en promedio es hasta las ocho de la noche, la jornada digna. Entonces en términos de comparación internacional, y en términos de generación de empleo, se queda en un parámetro que permite que en una etapa de desaceleración económica como la que vivimos, este beneficio que busca también generar una mayor capacidad de compra de los trabajadores de cara a las nuevas necesidades sociales, es un equilibrio que puede generar una mayor calidad de trabajo, una mayor equidad, y también una mayor productividad laboral. Doctora López, no la quiero dejar ir sin preguntarle sobre la crisis interna que se vive en su partido, mientras el senador Jorge Enrique Robledo pidió que se adelante el Congreso del partido para escoger cuanto antes al candidato de la colectividad, el senador Iván Cepeda pide que no se elija al candidato hasta que no esté resuelto el proceso de paz con las FARC y se concrete con el del ELN. Y como si esto fuera poco, pues ayer el senador Alexander López, en un mensaje velado a usted, pues dijo que los que quieran ser precandidatos se lancen al ruedo y no torpeden este proceso en el polo democrático. Ministra, ¿cómo resolver este desastre interno para que su partido llegue unido a las elecciones de 2018 y pues tenga opciones reales de llegar al poder? Yo siempre he insistido que el diálogo es la solución hasta los problemas más espinosos y me parece que eso es lo que está haciendo falta en el seno de mi partido, que es un partido que se ha distinguido por su pluralismo y su carácter democrático, pero recientemente se vienen cerrando los espacios del diálogo y hemos pasado a casos como el que usted comenta de una citación a un congreso extraordinario sin contar con siquiera el criterio y la deliberación de las distintas tendencias que hacen vida política en el interior del partido. Yo recomendaría el diálogo, eso siempre es un buen instrumento para llegar a acuerdos. Ojalá, Ministra, que así sea y que la estén escuchando en su partido. Le deseo una feliz mañana y gracias por atendernos. A usted, muy buenos días, muchísimas gracias.